Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer Me encuentro una solución, para ver la luz otra vez No entiendo en qué te fallé, cuánto tiempo debo esperar Solo dame una razón, para poderte olvidar Eres tú, la que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tú, la que supo enseñarme cómo amar en la cama Y es que eres tú, la que pasa por mis venas Ya no aguanto esta condena, de esperarte Y no sé si volverás, solo tú La que perturba mi mente y siempre está presente Y que no puedo olvidar, lo único que hago es recordar Las veces que pasamos, lo mucho que nos acariciamos Tú y yo, y es que yo te amo Y es que eres tú, la que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tú, la que supo enseñarme cómo amar en la cama Y es que eres tú, la que pasa por mis venas Ya no aguanto esta condena, de esperarte Y no sé si volverás Quiero que vuelvas, para que regreses junto a mí Y quiero que entiendas, porque es vivo y a morir Solo contigo puedo ser feliz Sabe que muero si tú no regresas por mí Eres la más bella, la que me rompe el corazón Sin duda que si ya no estás, se irán la pasión Que siento por ti, muy dentro de mí Eres tú la única que me hace sentir No hay una salida, para que mi vida Me olvide de ti, quizá no esté herida Que dejaste tú, ya con tu partida Sabiendo que yo te amaba, nena y sin medidas Dime que yo haré, si tú no regresas ¿Cómo yo podré sacar de mi cabeza toda tu belleza? Princesa, ¿por qué no confiesas lo mucho que me extrañas a mí? No eres tú, la que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tú, la que supo enseñarme cómo amar en la cama No eres tú, la que pasa por mis venas Ya no aguanto esta condena, de esperarte Y no sé si volverás Solo tú La que perturba mi mente y siempre está presente Y que no puedo olvidar Lo único que hago es recordar Las veces que pasamos, lo mucho que nos acariciamos Tú y yo Y es que yo te amo Especial M.G.